El día de hoy, en el programa En Tu Face, transmitido por Facebook en Acoustic Noticias y la Neta Noticias, la reconocida periodista Fernanda Tapia platicó con María Magdalena Pérez y Fuentes, esposa de Daniel García, exsecretario particular del entonces alcalde de Atizapán, Estado de México, y el licenciado Simón Hernández quienes hablaron del caso de dos presos políticos que llevan más de una década tras las rejas sin una sentencia. Para contextualizar, el abogado informó que todo empezó en 2002, en el Estado de México, cuando Arturo Montiel, entonces gobernador de la entidad, tenía aspiraciones presidenciales. Además, había varios alcaldes de oposición, motivo por el cual se usó a la Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJ, para golpear a dichos munícipes. Hernández señaló que tras el asesinato de una regidora a la PGJ buscó a Daniel García para pedirle que declarara en contra del alcalde de Atizapán, Antonio Domínguez, y lo señalara como responsable de actos de corrupción. Sin embargo, el funcionario se negó, motivo que provocó su persecución. La esposa del afectado recalcó que el asesinato de la regidora fue el pretexto para inculparlo, incluso, tuvo que declarar en tres ocasiones. Posteriormente, fue arraigado, o dicho en otras palabras, encarcelado para después ser investigado. Lo alarmante es que han pasado 17 años desde su detención, y lo único en su contra son declaraciones indirectas, simples suposiciones. Cabe destacar que García ha indicado que fue torturado, lo que lo obligó a firmar su declaración. Asimismo, Reyes Alpizar, otro detenido que se encuentra con él, aseguró que pasó por lo mismo, con tal de que declarara en contra del exsecretario. Con información de Acoustic Noticias y la neta Noticias Foto, SDP Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.